¡Eh! Un lanzallamas roto. Los depósitos de combustible de lanzallamas están dañados y no pueden repararse. Tendrás que buscar algunos repuestos antes de poder usarlos. El lama parece emplear piezas hechas a medida, así que lo más seguro es que debas encontrar un arma similar de la que recuperar los depósitos. Aunque tienes el presentimiento de que no vas a encontrar una tirada por ahí. Vale. O sea que tengo que encontrar otro lanzallamas también roto, imagino. Pero que tenga los repuestos para esta, ¿no? O algo así. O alguna parte para esto, o no sé. Lanzallamas me sería útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas... ¿Este quién es, tío? A ver. El bastardo lo manipuló todo para estar en el centro del plan. Solo para usarlo en su propio... Ah, vale. Este es el... Su caligrafía debería haber delatado que es un psicópata. Dios. Esto parece que lo haya escrito el asesino del Zodíaco. Dice, he tenido una conversación en serio con Mayra. Estoy dispuesto a apoyar vuestra causa, pero creo que se pueden tomar otras medidas que resolverán el problema de forma más definitiva. Reúnete con nosotros esta noche a las 10, frente al cine. Renaisance de Crimson. Y asegúrate de que no te sigan. Teodoro. Vale. Aquí quedando con... Estaría quedando con... ¿Cómo se llama la...? La otra, tío. ¿Cómo se llama la otra, tío? Tío, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, tío. Ah, vale. No, está quedando con Kidman, coño. Si lo ponéis arriba. Joder, soy tonto, tío. Vale, vale. Estaba quedando con Kidman, tío. Esa era que era la otra, la que nos ayudó antes. Vale. Dice, dosier de Theodore Wallach. Dice, Theodore Wallach. Pero, sí, sí, la voy a coger. Tranquilo que la cojo. La estoy viendo brillar, ¿eh? Tranquilo. Dúchate tranquilo, Juanky. Quédate tranquilo que la voy a coger. Se fiesta de nacimiento en el 68. Vale. San Luis, Missouri, Crimson, ocupación, confedicción emocional, líder espiritual. Ok. Voy a cogerla para que te quedes tranquilo. Ahí está. Y ya está, tío. Se aprovechaba de los perdidos y los desesperados fingiendo tener las claves de la felicidad. Empiezo a entender su modus operandi. Dice, Theodore Wallach. Dice, Theodore Wallach de reclutamiento desde el centro, Mu. Mu, ¿el universo te parece un lugar cruel y aleatorio? ¿Te sientes como si el mundo conspirara para distraerte con baratejas brillantes pero inalcanzables? ¿En un esfuerzo por apartarte de la verdad? ¿Crees en la única persona que se siente así? Entonces el centro, Mu, es para ti. Ven, arroja las cadenas de la sociedad moderna y conoce a otros que piensan como tú. Crea una realidad mejor. La realidad que tú quieras. No la que ellos quieren para ti. Mu, te esperamos. Joder, vaya publicidad más buena, ¿eh? Madre mía. Hmm. Esto me da esperanza. Eso suena a secta pero... Parece que no puedo engañar a todo el mundo después de todo. Aún así debo tener cuidado. Tira para atrás, ¿eh? Convenció a mucha gente directamente en STEM. Dice, Ángel con pico de oro o demonio guardia. Por Daniel Block. 10 de octubre de 2014. Crimson. Al conocer al conferenciante motivacional, escritor y serpa espiritual Theodore Wallach. Su presencia y carisma imponentes se hacen evidentes de inmediato. Su elevada estatura, casi imponente, contrasta con la expresión abierta y amigable de la que hace Gala. Este es el rostro que ha figurado en las portadas de toda una colección de versele de autoayuda y ha lanzado una serie de oasis del bienestar conocidos como Centro Mu. Pero, ¿qué hace tras esta apariencia amistosa y benevolente? Aunque algunos consideran que Gualas es un gurú, otros perros guardianes de los religiosos. Y lo que resulta más perturbador, miembros de los congregantes del Centro Mu. No le consideran otra cosa que líder de una secta moderna. Exacto, es que es lo que parece. Líder de una secta. No parece otra cosa, tío. Vale, eh... Vale, Sebastián con Kidman. Oye, Kidman. ¿Qué pasa, Sebastián? Estaba pensando en nuestro primer caso juntos. ¿En la policía? ¿El robo de la casa de empeños? Resolviste ese caso tú sola. Me impresionaste. Fue todo gracias a ti. Me aceptaste y me enseñaste la profesión. Me trataste como a una igual. Ojalá de joven hubiese tenido un mentor como tú. Quería ayudarte a ser una de las mejores. Pero todo ese tiempo en realidad trabajabas para ellos. Alguien quería que te mantuviese vigilado. Para que la policía no nos descubriese. Lástima. Podrías haber sido una gran policía. No estoy segura de eso. El informe personal que leíste cuando me uní era falso. Pasé la mitad de mi juventud en reformatorios. Cuando Mobius me encontró era unirme a ellos o pudrirme en la cárcel. Joder. No era una decisión difícil para una veinteañera. Vea historial tiene Kidman, ¿eh? Ni siquiera te conozco, ¿verdad? No la conoces una mierda. Debo tanto tiempo en Mobius. Que la mitad de las veces no me conozco ni yo. Algo me dice que tu lado rebelde nunca está muy lejos. Bueno. Vale, esto que es Mobius. Kidman, soy yo. Te recibo alto y claro, Sebastián. Mobius. Un nombre. Eso es todo lo que tenía. Todos los caminos conducían a un callejón sin salida. Y ahora descubro que están en todas partes. Escondidos a plena vista. No entiendo cómo. Ya te lo dije. No encuentras a Mobius a menos que ellos quieran. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Saben lo que hacen. Sabíamos que nos buscabas. Te vigilábamos. Y conseguimos detenerte cada vez que te acercabas demasiado. Joder, ¿qué? ¿Por qué hacen esto? La gente necesita líderes. La gente elige líderes. Lo que quiere Mobius no es liderazgo. Es encarcelamiento. Lo saben. Si ya controlan todos los medios y a todos los políticos, deberían dar la cara. Se ocultan en las sombras porque saben que lo que hacen no es bueno. Si la gente supiese la verdad, acabarían con Mobius. Tal vez tengas razón. Pero si la gente descubriese la verdad, ¿quién les creería? Sí. La mejor forma de ocultar una conspiración es hacer pensar a la gente que no existen las conspiraciones. Vale. Esto es justo cuando salieron de STEM, me parece. Pero supongo que no tanto como tú. No sé. La primera vez que estuve en STEM, no sabía que lo estaba. Incluso cuando escapaba. Nunca estuve totalmente seguro de haber salido. Y al intentar explicar lo que había pasado... La gente te dijo que estabas loco. Claro. Si alguien me hubiese contado mi historia, yo también lo internaría por su propia seguridad. Lo sé. Estoy con Mobius y aún así tardé en ajustarme después de Beacon. Era como vivir en un estado constante de déjà vu. A veces todavía me siento un poco confusa. ¿Por eso te quedaste fuera esta vez? No quiero volver a entrar jamás en STEM si puedo evitarlo. Considérate afortunada. Union es como tener un déjà vu en medio de un sueño sobre un déjà vu. Espero poder salir de aquí con mi mente intacta. Yo solo espero que salgas de ahí y punto. Dudo que alguien consiga salir de ahí con su mente totalmente intacta. STEM, te marca de formas de las que no creo que nadie sea consciente. Vale. Pues listo. Sí, pero me parece que la foto esa era de... Gracias, gatito. De cuando salimos de STEM en el Devil Weezing 1. Así que voy a seguir mejorándome los eléctricos. Ahí. Ahora llega hasta tres enemigos a la vez. Tercero no creo que pueda, pero estas dos sí. Casi, pero no. Por cinco, tío. Me cago en todo. Bueno. Ya por lo menos recarga un poco más rápido. Esto me viene bastante bien, la verdad. Creo que voy a prender esto, tío. Porque... Que esquiva ataques a veces, pues... Como no, está mal. Esto voy a prenderlo también. Y esto también. Nada. Esto también es interesante de aprender. Voy a prender aquí unas cuantas cositas. Vale. Esto... También es interesante. No sé, al final me voy a gastar todo el moco verde este. Ya está. Ya el tirón. Las once mejoras, eh. Voy a prender este. Vale. Ya que no uso las botellas, pues... Por lo menos. Y... Ah, y no tengo puntos ya, tío. Bueno. No, pero para esto sí. Ahí está. A ver qué nos dice Tatiana. Me ayuda otra vez. Sí. Me iría bien información, principalmente. Puedo sentirlo. Pero es lo único que siento a estas alturas. ¿Qué? Se ha parado. Se ha parado, loco. Se ha parado. ¿A qué te refieres? Aquí hay algo que provoca que perciba las cosas turbias. Lo mismo que todos por aquí. Aunque no es que queden muchos para los que aclarar las cosas. Usted es uno de los últimos. Pero, ¿por cuánto tiempo? Eso resulta siniestro. Vamos a ocuparnos de usted. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Ah, Geo. Es casi una forma de comunicación con él. La marca de los iluminados. Aquí hay muchas cosas raras. Parece que estaba construyendo algo. Quizá la máquina de la que hablaba. Qué máquina más rara, tío. Ah, mira. Una pieza de armas de alta calidad. Perfecto. Vale. Vamos a... Vamos a mirar esto. Sí, maestro. Por supuesto. La máquina opera como debería. ¡Hombre! Qué cabrón puto de su utilidad. Vale, sí, Odor. Oírle decir eso me llena de orgullo. Se le está diciendo que mate a la doctora Hoffman. O eso, o también querían corromperla a él. Así que conoces a Theodore Wallace. Por supuesto. Es el jefe de reclutamiento. Pero ¿qué hace en Stem? ¿Y por qué se comporta así? Hay muchas cosas que desconoces. Theodore quiere quedarse con Lily. Ya viste lo que le hizo a O'Neill. Les hará lo mismo a todos aquí, si se ve obligado. Hará pedazos este lugar para poder hacerse con ella. No dejaré que ocurra. Vale, esta se supone que será la máquina esa que nos ha dicho O'Neill. ¿Qué pasa? No estoy completamente seguro. Pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo. Sea lo que sea, O'Neill dijo que lo destruyera. Así que eso es lo que voy a hacer. Y sé cómo. Soy yo. Sebastián. Empezaba a pensar que te había olvidado de mí. ¿Has terminado de armar tu masa de galletas? Sí. Y estoy buscando una excusa para usarla. Bien. Te envío mis coordenadas. Eso de masa de galletas... Trae las armas grandes. Nos vamos de caza. Suena a algo que explota, ¿eh? Algo que explota. Nos vemos pronto. Vale. Sí, suena explosivo eso, ¿eh? Ya casi estoy lista. Cuando estés preparado... Era una cinemática o algo. Yo cojo y quito la cámara. ¿Qué pasa, Juanky, tío? ¿Cómo estás? Y se habla con Esmeralda. Eso. Se llamaba Esmeralda, tío. Esmeralda Torres. Yo le decía a Antonia. No lo que sé. Dime algo, Torres. Hoffman. ¿Así que conocías a Hoffman de antes? Está de la máquina, mira. Ah, vale, ok. Que hay una diapositiva, ok. Ahora mira, tío. Puede que antes te hubiese dicho que no, pero... Nada como que tus amos corporativos te abandonen para que reconsideres tu posición. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. Vale. Así que no lo tienes claro. Nah, no es mala. Solo un poco insensible. Me cuesta confiar en gente que me mira como si estuviera en una placa de Petri. Vale, voy a mirar... Ah, una llave. Ah, mira. Perfectísimo. No sé lo que va a pasar cuando volemos este trasto. Yo tampoco. Pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que vayamos a convencer a Theodore de que deje en paz a Lily. No parece la clase de tipo al que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto le vea? Solo digo que te prepares para todo. No se puede predecir lo que va a pasar en este sitio. Vale. Sin ánimo de ofender, ¿cómo alguien tan lista y obstinada como tú acaba en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se me acababa el plazo, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben muy bien cómo venderse. No te cuentan todo cuando firmas. Me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que le sigas ciegamente. Y si desobedeces... Cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia. Pese a las cosas que he tenido que hacer. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como diez veces más que suficiente. Y listo para activarse cuando tú lo estés. Vale. Sí, vamos a la hora. Dale caña ahí. Dale caña ahí al barco. Y lo que te gusta, por supuesto. Me encanta. Vale. Venga, agarra y... Que explota ahí bien eso. Venga. Venga. 3, 2, 1... Yo quiero un petardo de eso, oye. Se ha desintegrado la torre por la explosión, tío. Se ha desintegrado la torre por la explosión. Así que intentas traerme a la luz. Las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición. Ven pues. Te espero. ¿Quieres encontrar a tu amada hija? Adelante. Comprueba si es todo lo que soñabas. Se podrían haberle dejado un poco más, hombre. La explosión ha sido tocha, ¿eh? Se podrían haber reventado ahí. No parecía que tuvieran la explosión muy controlada, ¿eh? La parte que viene ahora la odio. A ver si no la odio yo también. Vale, pero aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas. Hostia, esto que es ello. Me cago un toro. ¿En serio me van a venir aquí también bichos, tío? Tío, voy un poco en frío, ¿eh? Voy a... Voy a... Voy a manquear bastante. Pasa esto rapidito, pues... Es que no quiero gastar munición, ¿eh? Quiero intentar hacerlo en sigilo. ¿Podré? No, no voy a poder. Va a estar complicado esto. Pues sí. Vale. No. Esto es la vuelta, cabrón. Y yo que le den por culotear sigilo, tío. Que le poten al culoteo yo. Vale. No, no le puedo... Que me cago un... Vale. Una chita, bien. Yo no te voy a... No te voy a negar que la uses, ¿sabes? Vale. Vale, mierda. Fuck. No estoy. No estoy. Es que me voy a acercar y se... Se da la vuelta. Sí, es que se va a dar la vuelta. Es que lo veo venir ya. Qué cabronazo, tío. A ver. Date la vuelta, amigo. Tío, pero ¿para qué lado vas ahí? Me cago en tu cara. Tío, ¿qué estás haciendo, tío? En serio. ¿Qué polla estás haciendo, tío? Tío, es que se da la vuelta, tío. Es que se da la vuelta. Es que es un desgraciado, tío. ¿Puedo dar la vuelta? Vale, gracias. Hostia, es cierto que tiene un hacha. Es verdad, tío. ¿Cómo te gusta lo que te encanta? Hombre, si... Si me encanta, pues me gusta, ¿no? Las cosas que me encantan, me gustan. Es lógico, tío. Bueno, no pasa nada. Uso el hacha para otro tío. ¿Esto qué polla es, ellos? ¿Qué coño es ese bicho? Pero... ¿Qué me estás contando, tío? Pero esto qué mierda, eh, tío. Ah, que explota. Y si le disparo, explota. No, no explota. Mierda. Lo único que he hecho es cabrearlo. Y explota. Explota, cabrón, explota. Pero no explotes a mí, cabrón. Ah, pero a este se le puede pillar en sigilo. Ah, vale. Ok, pues... Bueno, para la próxima vez. Espérate que viene el cabronazo este para acá. Bueno, espérate que tengo un hacha. Voy a usarlo aquí. Hola, amigo. Vale, el otro hacha, el otro hacha, el otro hacha. Ahí estamos. Perfecto. Si, aquí el moco verde es moco amarillo, eh. Se ve en amarillo, tío. Hostia, puta, ¿qué coño? Oh, toma. Ja. Hasta luego. Así de fácil, eh. O sea, se levanta y se muere. Así me puedo dar un baño aquí, porque tengo que golear ahora mismo aquí a... Vamos, yo qué sé. A culo de rinoceronte. Tengo que tener más... Tengo más mierda que el pecho de una serpiente. Un baño con Juanky. No, no, no me haces especialmente ilusión, Juanky. La verdad. A ver, si es un baño en la piscina, sí, con... ¿Sabes? Pues sí, pues no está mal, ¿sabes? Nos hacemos unos largos, si quieres. ¿Sabes? No estaría mal. Unas carreritas ahí en la piscina. A ver. Vale. Me explota. Vale. Estupendo. Es que voy todo lanzado, tío. Yo quiero unos... Pues no, Juanky, no, tío. Va a ser que no, tío. Y yo... No me sigan más, cabrón. Hostia, que da la vuelta al cabrón. A ver. Que explota, que explota. Que explota. Hijo de perra, tío. Y este, ¿dónde tiene la cabeza, ellos? Vale. Hostia. Toma, toma. Toma, cabrón. No le he hecho nada a ellos. ¿Le he hecho algo? Ah, lo he matado. Así de fácil, tío. Ya, ya no. Pero pensaba que a lo mejor tenía que hacerle un par de ataques furtivos o... Como con la tía esta de blanco, la que lleva el cuchillo, a ver. Que hay que pillarle por la espalda dos veces. Como es un bicho tan grande, digo yo, pues no será tan fácil... Matarlo por la espalda. No te des la vuelta, no te des la vuelta. Vale, gracias. Hostia. Tío, no me han visto, tío. Están... Súper ciegos, eh. Están súper ciegos, tío. Esa es que es una loca traicionera. Ahí no, está toda loca del coñón. Tío, están ciegos, tío. Pero que no me ven. No me ven, tío. ¿Por qué coño no me ven? Si me están mirando, tío. Hostia puta. Bueno. Más fácil. ¿Esto qué es? Dice, página que me ha dado de... De... Entrégate a la libertad. Dos. ¿Qué es la libertad? Es una palabra y un concepto que rebosa de significado, aunque no tenga sentido en el ámbito del tiempo y el espacio. Estamos hechos de átomos. Cuando uno de ellos tiene un núcleo central a cuyo alrededor orbitan los electrones. El espacio que hay entre estos elementos es enorme. Principalmente estamos hechos de nada. Es un hecho difícil de aceptar. Pero saberlo otorga poder. Hay una oportunidad en la aquiescencia, que no tengo ni puta idea de lo que es, siempre y cuando estés dispuesto a entregarte a la libertad. ¿Qué coño está... ¿Qué coño nos están hablando ellos? Tú veis rapidito que esto es odioso. Pero a mí me gusta explorar y eso, Juanky, tío. Me gusta explorar la zona y todo el rollo. A ver. Mira, munición de pistola, a ver. Si voy rapidito, me salto estas cosas, tío. ¿Qué me las salto, tío? Hay que explorar bien la zona y todo el rollo, eh. No están malas las zonas, tío. Está bonita la zona. Está bonita la zona, tío. Tío, ¿no les pillo el espalda o qué, tío? Ay, mierda. Bueno, ya no están bonitas las zonas. Ya no están bonitas. Vamos. ¿Has visto? No estoy. No estoy. Me está viendo. Tú la exploraste y fue un error. Pues. No, de momento me está yendo bien. Y así después la exploro un poquito más y. Y me revientan todo el rato, pues. Pero en el capítulo es todo el rato así. O sea, es todo el rato esta zona. Yo. No te des la vuelta, eh. Buenísimo. No te des la vuelta, pedazo de perro. Pero no pasa nada. Que no, que he cogido el hacha, tío. Pero. Ahora. Vale, gracias. Pensaba que había cogido el hacha, tío. Ah, aquí no hay llaves. Bueno. No pasa nada. Mientras haya algo de munición o yo qué sé. Está bien. Va con todas las cañas, juanquillo. Yo, yo, yo. Te me calma, eh. Te me calma. Vamos a ver. Me escondo allí. Como en el Pokémon, que lleva tres o cuatro cañas, eh. ¿Qué coño, tío? No he jugado al Pokémon, tío. No sé de qué me hablas, tío. Mira, amiga. No me está viendo, no me está viendo. Ah, sí, sí me está viendo. Bueno, eh. Venga, te voy a pegar un hachazo. Le pego un hachazo. Lo gasto ya está. Es que si no. Vale, ¿esto qué? Esto es... Vaya, hombre. Vaya, por Dios. Bueno, pues, vale. Parece que están ciegos. Así que estupendo. Y otro hachito. Bien. Un hacha no se parte así. Bueno, pues, en este juego sí se parten las hachas, tío. Están podrías ya las hachas, tío. Están las hachas ya... Putrefactas, tío. Vamos a ver. Eh, aquí hay una puerta. Esta no será la puerta mágica de Diamond, ¿no? Tío, pero esto es la polla, tío. La puedo abrir, tío. Chó. A ver si hay algo por aquí. Eh. Vaya. Una muñeca de Lily. Vaya, hombre. Ya me han cambiado de sitio. Decírtelo. Pero fuiste demasiado estúpido para escuchar. No. Ah, bueno. No. No, esto no está bien. Maika tuvo éxito donde tú fracasaste. No escuchaste. Perdiste a ambas. Y luego te perdiste a ti mismo. No sabes nada de mí. Maika comprendió que se pueden alcanzar los objetivos. Con su misión. Al unirte. Bueno. Sebastián prefirió irse... Irse al bar y pedirse unos whisky. A ver, ya está. Ese fue su... Su solución, ¿no? ¿Han salido más bichos todavía o qué? Coño, venga ya. No me jodas, tío. No me toques la polla, tío. Esos bichos no, tío. No me gustan esos bichos. No me gustan nada, tío. Aquí, que aquí hay otros, tío. Me cago ahí. A punto. Tío. Vale. Espérate, que le pillo. Que le pillo la... La espalda. Se la pillo, que se la pillo. Se da la vuelta, se da la vuelta. No. Vale. Feliz Semana Santa. Hombre, yo creo que queda un punto todavía para la Semana Santa, ¿eh, Juanky? Yo creo que te has equivocado de fecha, tío.